La familia real Familia real, Leticia y sus 168 horas de castigo en Zarzuela La familia real esta vez no ha perdonado. Muchas han sido las voces que venían apuntando desde hace meses que la relación entre la reina Leticia y Doña Sofía nunca fue buena Hace justo una semana, 168 horas atrás, España veía como la corona se tambaleaba por momentos a causa de una conducta de la actual reina que el pueblo aún no ha olvidado Tras siete eternos días de castigos en Zarzuela y una humillación en público que ahora estudiaremos a fondo de vuelta por parte de la emérita a la esposa de su hijo, reina por fin y de forma sincera la paz en casa real Leticia, humillada públicamente, haciendo de botones y sin tacones. Don Juan Carlos evoluciona favorablemente de la operación en la rodilla derecha a la que fue sometido este sábado y ha pasado a planta tras permanecer unas 24 horas en la UCI El rey emérito ha recibido este domingo en el hospital la visita de sus nietas la princesa Leonor y la infanta Sofía acompañadas de sus padres, los reyes Felipe y Leticia, y de su abuela la reina Sofía, lo que ha propiciado una imagen conjunta de la familia real a las puertas del centro sanitario HTTPS 2.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 6 8 9 7 5. Pero este estudiado posado esconde detrás más significado del que creemos. ¿Qué es el lenguaje no verbal? ¿Qué es el lenguaje no verbal? Tras bajarse del coche, se desplazó hasta la puerta trasera y en un gesto de cortesía, le abrió la puerta a la madre de su esposo. Pero no fue lo único. ¿Qué es el lenguaje no verbal? ¿Qué es el tren Zarzuela y el del pueblo?